Señor Verán, esta sí que no sabe usted de quién es. Pues no, aquí me ha cogido usted. Pues vamos con esta firma que don José Luis nos va a analizar. Bueno, aquí tenemos una firma angulosa donde predomina el ángulo por encima de los arcos. Lo que pone de manifiesto que es una persona materialista, con cierta capacidad de poder deshacer o desbancar a los demás para conseguir sus propósitos. Puede haber también poca empatía por ese predominio del ángulo. Vemos que es una firma muy angulosa en las partes superiores. Hay también varias curvas o arcos, por tanto indica que en un momento dado puede llegar a ponerse en lugar del otro, o sea que tiene cierta empatía o asertividad. Así su grado en este sentido puede ser alto en determinados momentos, pero siempre con personas muy exclusivas de su absoluto entorno y confianza. La rúbrica va hacia la izquierda, por lo tanto muestra que es una persona que puede llegar muy melancólica, muy apegada al pasado, arraigada a las costumbres, a su pasado. Porque la izquierda siempre es el origen de la izquierda, siempre es el origen a la familia, a lo anterior, al pasado, a los padres, etc. La rúbrica también denota que está en un pedestal, siempre tiene que estar en lo más alto, si bien la firma es progresiva, destrógira y unida. Y eso denota que es una persona decidida, valiente y segura de sí misma. La firma no es legible, por tanto es una persona que no es muy transparente y siempre oculta su última baza, aunque tiene buena presión. Ello denota que es fiable en su palabra y compromiso, es decir, este sujeto cuando da una palabra normalmente la cumple con aquel viejo dicho del pacta sunt servanda, los pactos que se acuerdan se cumplen. Por otra parte la elevación de las crestas, que son las partes superiores, denota que tiene ideas religiosas, ideas superiores, elevadas y por supuesto él cree firmemente en un dios sobrenatural.